Voy a congelar estas hojas para hacer tamales para navidad, miren. Estamos en octubre. Aquí les dejo un video donde las compré. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos dólares. ¿La quieres o vas a ir a verla allá? Sí, la voy a llevar. Ah, ok. ¿Qué será esto? Es que eso es lo que te digo yo, yo creo que... Es un telecomendario. Es como pepino. ¿De pepino? No creo. Pregúntale, va a ver. ¿Cuál es el de Disney? Ah, un... Pepe. Pepe. ¿Cuál es el de Disney? 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 ¿Será como pepino? Ajá. No pepino. No pepino. No pepino. No pepino. ¿Es suero o es...? Oh, oh, oh. ¿Viste? No pepino, no? No pepino, ¿no? No pepino, no pepino. ¡Es pepino! No pepino, $ 10, Aquí tengo el agua hirviendo, le voy a poner tres cucharadas de vinagre blanco. Y ahí las vamos a meter. Así en rollito. Para que no se quiebren cuando las ponga a congelar. Ahí las dejo un minuto de abajo y le doy vuelta. Ahora le doy vuelta. Después que están listas las vamos a dejar que se enfríen por dos horas y ya las ponemos a congelar. Ya, está bien cocinada. Ahora que está fría, está lista para meterla al freezer. En una roja negra, la vamos a cerrar bien, está ya lista. Y la vamos a meter al freezer para hacer tamales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!